¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? El otro día vinieron a visitarme aquí a mi casa la gente del Canal 9 de acá de Mendoza vinieron a hacerme una entrevista y yo compartí en mi página de Facebook el día y la hora en que iba a salir en el programa Viva la Mañana pero bueno, obviamente mucha gente no es de acá y no lo pudo ver porque aparte el canal no emite online así que quería aprovechar para compartirles un fragmento de lo que fue la entrevista así que aquí les pueden ver Estamos Mario, estamos acá Ceci los estoy escuchando, estamos acá con Moro Smilodon el youtuber más importante que tenemos en Mendoza y en la región seguramente, ¿sí? Aparentemente sí, sí, en efecto en esta parte del país sí Perfecto, más de 40.000 seguidores en YouTube tiene este hombre que se encarga que hace videos, videos, tutoriales para tocar aprender a tocar la guitarra mejor en heavy metal y algunos otros géneros del rock and roll Moro, ¿hace cuánto que estás en YouTube? ¿Qué te crees que la cuenta en YouTube? Mira, yo que estoy en YouTube hace desde los inicios de YouTube mi cuenta es de principios de 2007 si mal no recuerdo desde que YouTube empezó desde esa época estoy subiendo videos ahora, en este último tiempo estoy un poco más activo que al principio al principio nomás subía algún video de vez en cuando pero sí como que fui un por lo menos de esta parte del país fui uno de los pocos que se aventuró a meterse en YouTube desde temprana época, digamos claro, casi desde los comienzos prácticamente de videos Moro, haces videos y tenés seguidores no solo de la Argentina de Mendoza o Argentina sino de todo el mundo hace poquito vimos que viajaste a México con toda esta movida de los videos y tus seguidores ¿cómo se reportaste un poquito de esto? bueno, la verdad que es muy bueno YouTube justamente por eso porque te permite tener seguidores de diferentes partes del mundo y te permite ver de dónde son tus seguidores es un panel donde vos podés ver de dónde es la gente que te ve la mayoría de mi público obviamente es de México de, bueno, también de Argentina después esa es la mayoría después se diría Estados Unidos Japón bueno, porque hago muchas cosas de anime, de videojuegos y todo eso Colombia y demás países de ahí para abajo y en México bueno, la verdad que sí tengo mucha gente que me sigue desde allá y también tengo muchos amigos youtubers allá y todo eso Moro, acá estamos viendo bueno, la guitarra estamos en el lugar en donde vos grabás el material y lo subís contanos un poquito qué es lo que utilizás rápidamente porque por ahí muchos tienden a pensar que necesitas equipamiento muy complejo algo de lo que necesitas lo que utilizás bueno por ser un canal de música donde yo me dedico a subir videos musicales se requiere un poquito más que una cámara nada más y sentarte a grabar yo lo que utilizo es una computadora para grabar con el software de edición de audio una placa de audio para poder grabar donde preparo todas las pistas y bueno y ahí sí luego necesito una cámara de alta definición para poder terminar el video ¿no? y hacer la última toma la última toma la grabo mientras la voy filmando para que no sea un playback digamos exactamente seguís tus seguidores prestás atención a los comentarios respondés interacosto ¿el tiempo es necesario hacerlo? sí veo los comentarios todos los que puedo a veces yo los puedo ver todos pero sí me sirven últimamente interactúo mucho con la gente porque también me gusta que me pidan las canciones que les gustaría que yo toque eso es algo que que vengo haciendo hace rato cumpliendo un poco con los pedidos de la gente porque al principio uno toca lo que uno quiere pero después la gente también te empieza a pedir y te dice ¿por qué no toca la canción de este anime? ¿por qué no toca este tema? etcétera y bueno trato de cumplir con los pedidos de ellos y también me escucho todo lo que me dicen sugerencias, críticas y demás perfecto Moro y haces recreas canciones haces covers en versión metal y das clínicas o sea el objetivo es compartir conocimientos a través de estas redes sociales de videos sí fundamentalmente enfoque mi canal a la música más que nada que soy músico y porque es lo que a uno le gusta hacer expresarse yo reversiono canciones al metal por ahí hay algunas que otras canciones originales y ahora estoy empezando un proyecto en mi canal para subir más canciones originales pero bueno también hay clínicas no es lo que más hay en mi canal pero hay algunas que otras siempre que se puede también porque la gente también a veces por ahí te dice podrías enseñar esto podrías enseñar aquello bueno siempre que se pueda se hace perfecto Moro muchos seguidores el youtuber número uno podemos decir de Mendoza es realmente un gusto tenerte algún consejo para los que te están viendo ahora respecto de la música respecto de internet algo que quieras decirle y comentando si tenés algún tipo de evento próximamente al que te vamos a dar bueno bueno mira consejo que les puedo dar es que no se desanimen al principio porque la verdad que cuesta mucho y hoy en día si abrís un canal de youtube no es fácil y las vistas no llegan así de repente es un trabajo arduo y hay que estar retroalimentándolo hay que ser constante hay que ser detallista tratar de hacer cada vez lo mejor y con respecto a lo que me preguntaste de fecha siempre aviso en mi página de facebook que es www.facebook.com barra morretmaidon ahí siempre aviso cuando tengo eventos y todo eso bueno perfecto aquí lo tuvimos a Moro ustedes tienen unos videos en esta hermosa guitarra que tiene hecha por un luthier en Mendoza ¿cómo se llama el tema? el quiso de la guitarra Sergio Suta un amigo en este momento vive en Chile pero bueno ahí quedó esta guitarra con la que hemos hecho un montón de videos exactamente videos que los puede buscar en youtube moro smilodon con s al principio y tiene una i griega y es y se pronuncia i moro smilodon y lo pueden buscar en youtube miles de seguidores en youtube es más importante bueno un gusto haberte tenido moro aquí para transmitir envío a todos nuestros seguidores nuestros televidentes y ahora le vamos a dar paso a Ceci y a Mario en el estudio que seguramente te están mostrando algún dedito a tu mano vale muchísimas gracias a ustedes por haberme dado este espacio así que nada que sí es rock and roll rock and roll agradezco a ustedes en el estudio bueno espero que les haya gustado el video ya saben suscríbanse denle like compártanlo con sus amigos recuerden ver mis versiones mentaleras que andan por ahí en algún enlace y ya saben siganme sugiriendo todas las canciones que quieran que yo toque las preguntas que quieran hacerme etc acá en la caja de comentarios bueno nos vemos en el próximo video gracias